Música Aquí estoy encaramado, en esta rama de hallos, velando un piezo de venado, desde el primero de mayo, hasta el armisquillo juellao, y yo casi que no fallo, con un choco remandao, que ayer me prestó un tocayo, metí en el gallo mamado, pero si algún día lo hallo, en el monte atravesao, va a seguir mamando gallo. Así me tiene perreao, la hija de Rafael Macayo, que estoy tan enamorado, que la veo y me desmayo, ayer salí en machetao, en los mojos de mi caballo, como un fraco gañoteao, de agua ardiente, lavagallo. Música Un aguacero venteao, le viene sobando el tallo, a un monte enchiribitao, de tajarito y tipeallo, por hoy no baja venado, mejor descanso los callos, no sea que así, de tal lado de ñapa, me caiga un rayo. Música Música Aquí voy pa' atrás mojao, sin venancio pa' los baños, Caminando rezo a lao, lo mismo que un terecayo, esta noche el interneao, estos potreros retallo, si encuentro unos retaviao, en candilo y lo ametrallo, pa' vender un fiat o talao, porque el canasto va a fallo, consiguiendo pa'l mercado, otros dos meses batallo. Música Pero humo y despechao, ni me afeito ni pantallo, con un palito delgao, figureando el suelo rayo, la dibujo en medio lao, me retiro y la detallo, suelto el llanto, carcajiao, veo pa'l camino y me callo. Si ella no vuelve a mi lao, del sufrimiento me estallo, llorando desconsolao, yéndole la malayo, Igual que yo desvelado del yagrumo, un pobre gallo, como diciendo, cantado, aguante los avasacios.